Tenemos el desafío de trabajar codo a codo, ya no tanto o solamente por la cantidad de puestos de trabajo. El imperativo hoy es trabajar por mejorar la calidad del trabajo, la calidad del trabajo de todos los argentinos y argentinas. Era histórico el conflicto entre el WOM y el Esmata. Era histórico, fábrica por fábrica, empresa por empresa, establecimiento por establecimiento se discutía. Pero quiero decirles algo. En los últimos años, ese debate, esa tensión, se dio siempre en el marco de la ley y siempre dentro del marco de los procedimientos que están establecidos. Porque ambos sindicatos siempre preservaron la defensa de los puestos de trabajo. Cuando uno tiene primero en la cabeza defender el lugar donde se produce, defender el lugar donde se trabaja, ese conflicto se dirime en otro escenario. No podemos paralizar los lugares de trabajo por un conflicto de encuadramiento. Para eso tenemos el diálogo, para eso tenemos la autoridad de aplicación, para eso tenemos la justicia, si ninguna de esas soluciones nos alcanza. Pero yo les pido, les quiero decir acá, frente a ese ejemplo que han dado el WOM y Esmata, de que todos aprendamos que ese es el ámbito donde se dirimen las cuestiones de esta conflictividad nueva que ha crecido en nuestro país. Porque, compañeros, nunca, nunca, nuestro principal enemigo puede ser otro sindicato. Porque nunca podemos permitir que ese tipo de conflictividad ponga en riesgo todo lo que nos ha costado avanzar. Es la primera vez y el primer gobierno que frente a una crisis no le hace pagar la crisis a los trabajadores ni suprime la negociación colectiva como forma para también disminuir los derechos de los trabajadores frente a la crisis. Y esto es lo que tenemos que defender. Esto es lo que no vamos a dejar que nos arrebaten. Lo que menos nos perdonan es que hayamos salido de la crisis defendiendo del trabajo. Lo que menos nos perdonan es que el salario hoy no sea solamente un elemento de dignificación sino también un factor de desarrollo económico y no solamente costo laboral como proclaman permanentemente. Lo que no nos perdonan es que hayamos recuperado de la negociación colectiva. Y lo que no nos perdonan y nos van a perdonar es que esto lo hayamos hecho junto a un protagonismo sindical del que este gobierno se siente orgulloso y por eso hoy hemos querido acompañarlo.